Holanda gente. Soy Fabian 112 y hoy vamos a luchar contra el Warden. En la descripción tendrán el link del creador del addon y el link para descargar el addon. Este addon trae las animaciones de Warden de la primera snapshot de Minecraft Java. Lastimosamente este addon no tiene el nuevo encantamiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.